Yo, Milton Ra, DJ Na, tengo acompañado con los mejores, Jessy Torres, Patiño y el Gordy. Dice, mejores, los mejores, los mejores, los mejores, los mejores. Y den permiso que llegamos los mejores, traigo de todo combinado con sabores. Si no me crees, pues pregúntele a la teacher que cambie el estudio por una caneta que bichen. Mucho gusto me presento, soy la mata del corrinche y del corrinche. Y del bochinche. Y del corrinche. Y del corrinche y del bochinche y el corrinche. Y que bueno se prendió, que bueno se prendió Muchachos aquí se viene a gozar Tú sabes que aquí hay rom pa' llevar Con bulla campana también es su timbal Aquí en la calle la vamos a formar Si venís a joder, no te vamos a confiar. Venimos a gozar, no vamos a pelear. Aquí los problemas los vamos a olvidar. Acaricialo. Acaricialo. Acaricialo, acaricialo, acaricialo. Aquí no hay asiento, la gente llegando, buscando pareja directo bailando. Qué bueno se prendió, qué bueno se prendió, qué bueno, qué bueno, qué bueno se prendió, qué bueno, qué bueno, qué bueno se prendió. Hay que llamar a los bomberos, hay que llamar a los bomberos. Es que no fuego. Ella tiene su cuerpero, hay que llamar a los bomberos, hay que llamar a los bomberos. Es que no fuego, ella tiene su cuerpero. ¿Y quién llegó? El rey del bari, daddy goodbye, llegó tu sugar daddy, siempre a ti o sin nada más te maré. Esperando momentos para llegar en el Ferrari, ya, para llegar en el Ferrari, ya. Es como que, como fue, ya, si ya quiere ya lo ve, ya, 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 ya. Llegó la suerte y se formó la gozallera, y si no viene, pues llamemos a la abuela. Esta es la cura para el dolor de muela, ya tú sabes mami que esta vieja escuela. Soy el rey de la zona, que controla la casona, que te daña el cromosoma y te alborota las hormonas. Soy el rey de la zona, que controla la casona, que te daña el cromosoma y te alborota las hormonas. Hay que tapiarlo, acariciarlo. Hay que tapiarlo, acariciarlo. Hay que tapiarlo, acariciarlo. Oye, los mejores, los mejores lloren, los mejores, los mejores lloren. Este es el nombre de nosotras.